Yo soy Ana María, yo soy alcohólica, he pedido dinero en la calle muchas veces. Con la escritura pides en ese momento lo que necesitas, entonces lo intentas que sea alegre, pedir que no sea llorando, sino riendo. Una cosa que no puedo admitirlo de ninguna manera es que estés durmiendo la calle y venga una persona e intenta robarte lo poco que tienes. Todo lo que sea mejorar la persona es positivo, es bueno. Mi letra es abierta, mi letra es divertida, se puede entender fácilmente y expresar lo que siento a cada momento. Y es abierta y me encanta que entiendan lo que expreso y lo que siento en ese momento. El amor es lo más bonito que puede haber en el ser humano y te llena y te cambia por completo. Y entonces bajando las ramblas venía un caballero que subía y yo bajaba para hacia abajo las ramblas. Y con la mirada, con la mirada nos miramos mutuamente y nos dijimos para el resto de nuestra vida de cuentas, eso fue el amor. Y con la mirada, con la mirada nos miramos mutuamente y nos dijimos para el resto de nuestra vida.